a buscaba a fede fernández palo casi gol en contra palacio esto es increíble casi en propia puerta este hombre este hombre es batú bató que había quedado allí bueno no lo hacen ellos lo hacemos nosotros pero bien la colocaba después de palacio es claro intentó el arquero venía a contrapierna o estaba allí dijo tengo todo el arco a mi disposición cuando reconoce lo que había un defensor aún gustar más allí ve que se recupera y la quiere ajustar porque además venía hacia el medio del arco otra vez messi espera rojo por afuera verdad se la rojo no prefiere a di maría está habilitado sale el arquero y maría y el gol increíble no puede messi se cruzaba marshall la argentina termina el primer tiempo se va a ser los y pasa hasta en el mundial sabela que hacemos un poco el resumen del primer tiempo otorgó toda la facilidad de tener todo aquí lo está el córner para la argentina y está el arquero fallo sacó adentro gol de palacio al argentino la joya rodrigo palacio de cabeza en el último minuto de la primera parte la argentina 1 por fin llegó el gol trinidad tomado 0 y cayó el 60 vito como entra liberado sin obstáculo palacio que corre hacia adelante no hay nadie allí lo habíamos dicho no la falta de fundamento defensivo son cuestiones muy primarias muy básicas allí va messi por arriba a colocar si no en semicírculo prácticamente la barrera va a rematar messi allí va messi palo mascherano gol palacio gol gol el argentino mascherano señores estaba allí después del remate en el poste y la argentina está ganando le dos a cero trinidad y tobago acción lícita allí está el gol de la argentina el dos a cero mascherano el subcapitán parecía palacio nomás pero fue mascherano en este caso como dijo cima al principio se para palacio se va sale el arquero lo eludió ahí está ahí está llegará la dejó en la cancha palacio le pega maxi gol 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 argentino maxi rodríguez gran esfuerzo de palacio para ir a buscar el pase largo de mascherano 3 a 0 la argentina derrota trinidad y tobago no hace falta decir cómo marca trinidad y tobago no si marcaba mal en el 0 a 0 ahora no se puede dar tantas concesiones el que pasa está libre el receptor también una defensa completamente en otra cosa los centrales uno que sale el otro que no está los laterales abiertos y después palacio que se tira antes yo creo que iba a definir se tiró gol 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 gol